¡Aquí es tú! ¡De calle Tatea! ¡Increí es tú! ¡Accidente laboral! ¡Terrorismo patronal! ¡Accidente laboral! ¡Terrorismo patronal! Yo creo que la manifestación que hemos organizado hoy responde a dos preocupaciones, o tiene dos objetivos. El primero de ellos, llamar la atención sobre lo que creemos que es un problema de primer orden social. Y el segundo de los objetivos es interpelar directamente al gobierno de Navarra y exigir que esto se tome como un verdadero problema y como una verdadera urgencia. ¡Increíble! 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 Pensamos que el gobierno de Navarra, que es el que tiene la potestad, las competencias en materia de prevención, tiene que tomarse como prioridad este tema. Pensamos que ahora no lo es. Desde el Parlamento ha habido diferentes pronunciamientos, declaraciones. Se ha instado al gobierno de Navarra a que active un plan de accidentes cero, pero hasta ahora vemos que el gobierno de Navarra está paralizado y no está actuando en las labores de prevención. Pensamos que hay que reforzar el Servicio Navarro de Salud Laboral, que hay que invertir desde lo público en clave de prevención. Y esas son las reclamaciones que le hacemos también al gobierno. ¡Recalicate a Increíble! ¡Increíble! 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 ¡Increíble!